¡Hola a todos! Bienvenidos una semana más al noticiario del Rincón Coreano. ¡Empezamos! Pues la primera noticia que os traigo es que el polvo amarillento que viene de China, también conocido como Huangsa o como Mize-Monji, pues ha alcanzado su máximo en un 88% de contaminación. Antes de nada, pues ¿qué es el Mize-Monji o qué sería el polvo amarillento que viene de China? Pues es literalmente eso, son unas partículas muy 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 pequeñas que son muy difíciles de filtrar y que provienen de las zonas de desierto que hay tanto en China como en Mongolia. Estas partículas de arena, pues lo que traen son varios tipos de óxidos que en el momento, debido al viento, pues llegan lo que sería a la zona de China, a la zona de Mongolia, lo que serían a las grandes ciudades, y se juntan con la contaminación que hay latente ahora mismo, pues tanto en China como en algunas zonas de Mongolia. Esto lo que hace es que cuando el viento lo arrastra, lo arrastra hacia la zona de tanto Corea del Norte, Corea del Sur o incluso Japón. De hecho, a Japón llega un poquito menos y en Corea del Sur, pues es donde hay más impacto. Entre los muchos efectos que tienen, pues tiene una obstrucción de la visibilidad, así como también una irritación muy elevada de lo que sería la garganta, así como también, pues de la nariz. Y por otro lado, pues también podrían llegar a derivar en problemas cardiovasculares, ¿no? Suele aparecer, para aquellos que estéis interesados en venir aquí a Corea, pues suele aparecer entre marzo y abril, cuando está empezando la primavera, y también suele aparecer en otoño, sobre los meses de septiembre-octubre, es cuando empieza a venir. Suele durar más o menos una semana y lo que se recomienda es, depende del grado de contaminación que haya, pues que gente mayor, gente con problemas respiratorios o niños, pues se proteja más o incluso que se queden en casa, ¿no? Como ha sido el caso de esta semana. Como he comentado al principio, el registro que se ha dado del Mise Monchi esta semana ha sido de un 88%. Esto es un nivel muy elevado, muy, muy elevado, y realmente, pues, se aconsejó desde lo que sería el Ministerio de Salud y demás, y sobre todo los periódicos y en todos los medios, se recomendó, pues, que gente mayor, que niños o gente con problemas, que no saliera bajo ninguna circunstancia, con lo que sería, pues, sin una máscara, ¿no? Tenían que salir o con una máscara, o que no salieran de casa. Como podéis ver, es un tema que es bastante importante, realmente. Es algo que en Corea, pues, es habitual, no es una noticia que sea extremadamente importante o destacable, pero sí que es verdad, pues, que el hecho de que haya sido un 88%, pues, es lo que ha hecho que esta noticia, pues, salga más a la luz, ¿no? Esto ya hace varios años que se está, que se va estudiando, se está mirando a ver cómo se puede, pues, arreglar un poco, pero da la sensación de que va a ir un poco a más, ¿no? Porque no es algo que pueda controlar Corea o el gobierno coreano de primera mano, sino es algo que depende también, pues, de otras circunstancias, ¿no? Que es, por ejemplo, pues, el hecho medioambiental y temas medioambientales controlados, pues, en China, ¿no? Porque, de hecho, el polvo viene de China hasta aquí. La segunda noticia que os traigo es una noticia que también ha causado mucho impacto aquí en Corea, sobre todo aquí en la capital, y es que Corea del Norte ha lanzado un misil el miércoles de esta misma semana a las 6 y 45, si no me equivoco, más o menos, a las costas, a lo que sería al Mar del Este de Corea. Como ya digo, pues, Corea del Norte ha lanzado un misil que es de tipo balístico y, bueno, no es la primera vez que se hace. En marzo ya se ha intentado, durante el mes de marzo se intentó lanzar cuatro misiles, los cuales, pues, algunos de ellos llegaron a impactar en el mar muy, 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 muy cerca de Japón. Y esta es una noticia que llega justo después de la noticia sobre el tema del TAC, en que había unas reuniones entre China, Estados Unidos y que Corea, pues, estaba implicada ahí en medio por la instalación del servicio de antimisiles. Y esta semana también tenía previsto, pues, una reunión Estados Unidos con China. Donald Trump tenía que visitar las instalaciones del líder chino, pues, para hablar también sobre el tema de Corea del Norte, ¿no? Pues, imaginad un poco cómo es la situación, ¿no? O sea, Estados Unidos quiere instalar o ayudar a la instalación de un servicio antimisiles aquí en Corea, en cambio China se opone y, inmediatamente después, pues, se hace, se intenta, se concuerda, se acuerda una reunión entre Donald Trump, entre el líder estadounidense y el líder chino, pues, para mirar de hablar sobre el tema de Corea del Norte. Justo unos días antes, pues, Corea del Norte lanza un misil cerca de la zona de la costa del Mar del Este de aquí de Corea del Sur. Finalmente, pues, Estados Unidos ha dicho, para tranquilizar un poco al gobierno coreano, ha dicho que en caso de que China no mantenga un poco la tranquilidad o no consiga mantener la tranquilidad a Corea del Norte, al líder norcoreano, pues, que él tomará medidas de forma unilaterales con Corea del Sur, pues, para intentar paliar esta situación y que no vaya a más, ¿no? La verdad es que aquí la sensación es que poco a poco, al principio, algo que no era muy preocupante, pues, poco a poco se ha visto que sí que está siendo un tema bastante más importante, más detallado, más complicado y la verdad es que a nivel de ambiente, pues, poco a poco el gobierno cada vez se está preocupando más, ¿no?, por si Corea del Norte finalmente decide hacer otra prueba nuclear o algún otro tipo de experimento militar que quiera hacer, pues, aquí en Corea, ¿no?, lo cual, pues, es un tema que poco a poco ha ido cogiendo más magnitud, ha ido poco a poco siendo más importante y más preocupante. Finalmente, pues, se han convocado ya algunas reuniones, pues, para intentar palear el asunto, pero mi sensación, yo creo, personalmente, que esto es algo que traerá su tiempo, que no es algo que se pueda hacer de un día para otro, de la noche a la mañana, así que, bueno, pues, tocará un poco esperar a ver qué es lo que ocurre y qué es lo que termina pasando. Y nada, pues, estas han sido las noticias más interesantes, esta semana han sido solo dos noticias, pero yo creo que tenían una relevancia bastante impactante, pero no han sido las únicas noticias, ha habido más noticias y son estas. Y muchas gracias por todo, esto ha sido lo más destacable de esta semana, espero que os haya gustado, si os ha gustado podéis darle a un like, y si tenéis dudas, preguntas o comentarios podéis dejármelo aquí abajo, justo aquí. Muchas gracias por todo, nos vemos la semana que viene, hasta la próxima. ¡Cams amniga! ¡Gracias!